Se informa que la Ford Motor Company le preguntó a Charles Jane, autor de una columna de horóscopo en el periódico The New York Daily News, que trazara el futuro del nuevo Mustang, un coche deportivo. Y Jane respondió con este horóscopo. Los nacidos en septiembre 21, el día en que en el Mustang, el mercado, están particularmente dotados con las cualidades únicas de la eficiencia y capacidad de recursos. Vuestra luna en relación con verano indica que vosotros sois altamente innovadores e individualistas. Esencialmente, vuestro patrón planetario está tan bien balanceado que podéis tener la seguridad de una vida exitosa y productiva. ¿Solamente un truco de relaciones públicas? Por supuesto. Pero miles de compradores lo tomaron en serio y escogieron y compraron un Mustang por creer en el horóscopo. ¿Quién hizo que el horóscopo se cumpliera? ¿Las estrellas? ¿O acaso los compradores? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Jane Dixon, la psíquica popular en Washington, le debió parte de su fama a una visita que ella dice que le hizo a Franklin Delano Roosevelt. Y durante esa visita, ella dijo que el presidente le dijo, el tiempo de uno es corto aun cuando sea largo. ¿Cuánto tiempo tengo para terminar el trabajo que tengo que hacer? Y ella le pidió que le dejara tocar la yema de los dedos. Él estiró hacia adelante sus grandes manos y mientras ella tomaba sus vibraciones, ella buscó desesperadamente desviar la conversación y evitar una respuesta. Y cuando el presidente insistió en una respuesta directa, ella le contestó con poca disposición, seis meses o menos. Y una investigación cuidadosa ha dado como resultado una duda considerable de que esa entrevista nunca se realizó. Sin embargo, si como ella dice, se realizó, no fue la primera vez que un jefe de estado ha buscado consejos con espiritistas. El mejor conocido de estos jefes de estado que consultaba a espiritistas fue a Brian Lincoln, cuyos contactos con una medium llamada Nettie Maynard son ahora casi legendarios. La investigación hecha en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos indica que muchas de sus grandes decisiones fueron hechas basadas en las direcciones que recibió de los espíritus. Los historiadores de la Segunda Guerra Mundial nos dicen que durante lo más intenso del conflicto, ambos, los nazis y los aliados consultaron a astrólogos para ayudar a conducir la guerra. Del lado de los nazis, escribe René Norbergen, los astrólogos guiaron las decisiones de hombres como Heinrich, Himmler, Rudolf Hess, Adolf Hitler. Y Gran Bretaña no se quedó atrás porque cuando las nuevas de las actividades de los astrólogos del Reich llegaron a Londres, Winston Churchill reaccionó visitando a su propio astrólogo, quien consultaba a las estrellas y le informaba a Churchill de la clase de decisiones que podía esperar de los alemanes. Las impredecibles cosas de la guerra y las crecientes bajas en los campos de batalla llevaron a Hitler a ponerse furioso y como resultado, todos sus astrólogos fueron desterrados a los campos de concentración. Bueno, podríamos sorprendernos y quedarnos impresionados si supiéramos cuántas de las decisiones de nuestros líderes políticos de hoy están basadas en comunicaciones con el mundo de los espíritus. Incuestionablemente, la astrología está floreciendo en la capital de los Estados Unidos. Mira, se estima usando encuestas como guías que 180 millones de americanos están siendo mal dirigidos por astrólogos y otros psíquicos. Los periódicos publican no menos de 1.200 columnas diarias de astrología y las universidades y las grandes tiendas por departamentos han instalado 2.350 horóscopos en ordenadores a lo largo y ancho de esta gran nación. ¿Y qué decir aquí en España? Millones en nuestro planeta orgullosamente dicen que creen en el cristianismo y en el ocultismo, como si las dos creencias no fuesen contrarias. Y fue en las supersticiones paganas de Mesopotamia, la tierra de los ríos gemelos, el Éufrates y el Tigris, donde nació la astrología. Y puede ser que se haya originado en esa área del mundo tan lejos como 3.000 años atrás. De todos modos, la ciudad de Babilonia pronto se volvió el centro de la práctica de las artes de adivinación. Y Nabucodonosor, el rey más poderoso de su imperio, no tenía como secreto el hecho de tener una gran cantidad de astrólogos y psíquicos en su corte real. ¿Cómo se sentía Dios acerca del incremento y la popularidad de estas supersticiones paganas? ¿Cómo se sentía acerca de las varias herramientas usadas por los psíquicos para predecir el futuro? Esto no es difícil de descubrir, porque Él específicamente prohibió el uso de todas estas artes psíquicas a su pueblo. Sus palabras son una condenación devastadora del ocultismo en todas sus formas. Escuchemos lo que Dios dice, Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Amigo y amiga, esto es demasiado claro para equivocarse. Dios es claro y muy claro en cuanto a estas cosas. Abominación. ¿Sabemos lo que esto significa? Es un término aplicado en las Escrituras a objetos detestables como los ídolos y el culto o adoración idolátricos que son abominación para Dios. Pero también el profeta que clamaba hablar en el nombre de Dios, pero que Dios no lo había autorizado. Era también abominación o detestable para Dios. Veamos lo que dice Moisés en Deuteronomio guiado por Dios, por supuesto en Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Por qué Dios era tan fuerte con los psíquicos? Porque los practicantes de lo oculto le dan lealtad y servicio al enemigo de Dios. Es tan sencillo como eso. ¿Será que Dios no quiere que sepamos sobre el futuro? ¿Trata Dios de mantenernos en la oscuridad? No, por supuesto que no. Mira lo que dice en Amós capítulo 3, versículo 7. Dice todo lo contrario a lo que acabamos de preguntar. Porque nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿A sus siervos, los psíquicos? No, a los profetas. ¿Y cómo se comunica con los profetas? Vamos a Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. ¿Y cómo sabemos que es un verdadero profeta? Mira, la Biblia no falla. Por el ángulo que lo mires, siempre hay consejos oportunos para estas grandes preguntas. Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Visiones y sueños. La ley y el testimonio. No a través de médiums espiritistas. No a través de guías espirituales. No a través de canalizadores. No a través de bolas de cristal. No a través de cartas y horóscopos. Sino visiones y sueños. Dios quiere que sepamos acerca del futuro. Claro que sí. Pero quiere que estemos en la verdad para no ser engañados. Dios tiene un camino mejor. Un plan mejor. La profecía iluminadora de su palabra. Esto es nuestro terreno sólido en lo cual podemos confiar. Y Jesucristo dice a su discípulo sobre el Espíritu Santo lo que aparece en Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero volvamos a Babilonia. Al Dios mirar ese imperio poderoso desde el rey para abajo, envuelto en el ocultismo, adorando ídolos, volviéndose a los psíquicos, buscando consejos. Cuando Dios vio todo eso, ¿acaso dijo, Babilonia es malvada, Babilonia no tiene esperanza, entreguemos la destrucción? No. Dios amaba a todos los que estaban en Babilonia. Él no los dejaría perder sin hacer todo lo posible para salvarlos. Dios es amor y debe hacer hasta lo imposible para llevarnos al reino de los cielos. Así que determinó empezar por la cabeza de su imperio poderoso. Y él enviaría a un profeta directamente a la corte del orgulloso y arrogante monarca. Y lo hizo de esta manera. Dejó que su pueblo Israel sea llevado cautivo a Babilonia. El conocimiento del verdadero Dios iba a ser llevado directamente a esa ciudad malvada. Bueno, alguien estará diciendo, espera, ¿tú quieres decir que Dios permitió que la calamidad viniera a su propio pueblo para que él hiciera algo por Babilonia? No, no, no. El pueblo de Dios, con excepción de un pequeño núcleo de fieles, se había apartado de él vez tras vez. Nada sino la cautividad en tierra extraña los haría despertar y recapacitar. Y podemos ver que cuando Dios hace las cosas, él integra todas las cosas perfectamente de tal manera que nadie sea innecesariamente afectado. La cautividad era disciplina para Israel y una manera para testificar acerca del verdadero Dios en Babilonia. Y entre esos hebreos cautivos había algunos muchachos sobresalientes, jóvenes inteligentes y leales a Dios. Y casi inmediatamente ellos fueron descubiertos y preparados para ocupar altas posiciones en la corte del rey. Uno de ellos fue Daniel, el gran profeta. Daniel no podía imaginarse ni soñar en las cosas grandes que Dios tenía en reserva para él. Dios iba a captar la atención del orgulloso rey y estaba a punto de desafiar a todos los psíquicos. Y Dios comenzó dándole un sueño, no a Daniel, sino al mismo rey. Y después de haciendo que lo olvidara completamente, el rey estaba seguro de una cosa, que era algo de suma importancia. Los psíquicos se metieron en un grave problema, tanto que ellos no podían imaginárselo. Interpretar el sueño no hubiese sido para ellos un problema mayor. Cualquiera puede darle una interpretación a un sueño. Cualquiera puede tramar e inventar alguna interpretación si se conoce el sueño. Pero el rey estaba pidiendo algo ridículamente irrazonable. Por lo menos era lo que ellos pensaban. Él estaba demandándoles que le dijeran el sueño que había soñado o que serían muertos. Los psíquicos se llegaron de terror. ¿Y si todo era un truco del rey? ¿Y si el rey no se había olvidado del sueño verdaderamente? ¿Y si lo estaba probando? ¿O si lo había olvidado y de pronto lo recordaba? Ellos no se atrevían a inventar un sueño. Y Dios estaba dando al rey y a los psíquicos una lección y una prueba. Solo un sueño y su interpretación. Y los psíquicos se quejaron. Esto es muy difícil. Nunca el rey ha pedido cosas como esta a un psíquico. Pero el rey no se persuadía de sus argumentos. Él estaba determinado a saber lo que había soñado y lo que significaba. Y cuando ellos reconocieron que no podían hacerlo, el rey los condenó a muerte. Y puesto que el rey no podía diferenciar entre un profeta y un psíquico, Daniel y sus compañeros fueron apresados con los psíquicos para ser ejecutados. El rey no sabía qué diferencia hay entre un psíquico y un profeta. Pero Dios quería mostrarle la diferencia. Daniel, sin ningún temor, pidió ser llevado a la presencia del rey. Él pidió tiempo para comunicarse con su Dios por medio de la oración y prometió que regresaría con el sueño y la interpretación. Y el rey quedó tan impresionado, tan impresionado con la confianza que Daniel tenía en su Dios. Y tan ansioso estaba de conocer el sueño y su significado que le concedió la petición a Daniel. ¿Le falló Dios a Daniel? No, jamás. En visión de noche, Dios le reveló a Daniel el sueño del rey y su significado. Y temprano en la mañana, Daniel buscó al capitán encargado de la ejecución. No mates a los psíquicos, dijo Daniel. Llévame al rey urgente y le diré el sueño que soñó. No mates a los psíquicos. ¿Qué te parece? Daniel amenazado de muerte por el fracaso miserable de los psíquicos. Pero su primer pensamiento es el de perdonarles la vida. Ahora le deben la vida al joven profeta. Y ahora Daniel está en la presencia del rey que ha estado ansiosamente esperando su regreso. ¿Sería posible que este joven sencillo de la cautividad de los hebreos pudiera hacer lo que sus sabios consejeros no pudieron hacer? ¿Puedes tú decirme el sueño? Preguntó excitado. Sí, él podía hacerlo. Pero primero él quería que el rey entendiera que él, Daniel, no tenía en sí mismo una sabiduría superior. Más bien, es sólo Dios el que conoce el futuro que ahora iba a ser revelado al rey. Algo que ningún psíquico o espiritista podía hacer. Leamos la historia en el segundo capítulo de Daniel y comencemos con el versículo 31. Escuchemos con el rey mientras Daniel le declara lo que ha soñado. Daniel 2, 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Podemos ver la excitación en el rostro del rey, el entusiasmo, la sorpresa. Estaba asombrado. Ahora el sueño le vino a la mente tal como lo había visto, como lo había soñado. Sí, al arrogante constructor de Babilonia, constructor de estatuas y adorador de imágenes, Dios le estaba mostrando lo que tenía más posibilidad de atraer su atención. Le había mostrado una estatua, una imagen alta e impresionante. Y ahora Daniel se la estaba describiendo con todo detalle. Versículos 32 y 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su viento y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso era exactamente lo que el rey había visto. Pero algo le había pasado a la estatua. ¿Podría Daniel saberlo? El rey se inclinó hacia adelante sin aliento, en anticipación a lo que Daniel iba a decirle. Y aquí están los siguientes versículos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El rey estaba absolutamente sorprendido. A Daniel no se le había escapado nada. ¿Pero qué significaba todo eso? ¿Por qué la estatua estaba hecha de distintos metales? ¿Por qué no era toda hecha de oro? ¿Qué era aquella piedra que iba a aplastar, desmenuzar la imagen? Daniel había dicho el sueño. Ahora prosiguió con la interpretación del mismo, sin faltarle nada. Versículo 38. Tú eres aquella cabeza de oro. Al orgulloso monarca le gustó esta declaración. Era muy apropiado que él fuera la cabeza de oro. Aún el dios de Daniel se daba cuenta de la grandeza y el poder de Babilonia y su rey. Pero por supuesto, el rey había sido adulado antes. ¿Podría ser que el joven que estaba delante de él era un astuto político que trataba de ganar favores de él? No. Las siguientes palabras de Daniel eran claras. Daniel estaba diciendo algo que ningún adulador de este mundo le hubiera dicho al rey. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bueno, al rey no le gustó esta declaración. Para nada. Porque esa declaración era suficiente para echarle a perder el sueño al rey. El dios de Daniel no le estaba diciendo lo que él quería oír. Su reino no duraría para siempre. Iba a ser sucedido por otro reino inferior y otros más. Ahora, ¿no es interesante que un tiempo después las palabras de Daniel, todavía grabadas en su mente, el rey construyera una estatua gigantesca toda de oro? Como él la quería para eternizar su reino. Él la levantó en la planicie de Dura y mandó a todo el mundo a adorarla. Pero Daniel tenía que continuar. Versículos 39 y 40. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué estaba Dios revelando al rey? ¿Le estaba acaso comunicando que muy pronto habría un asesinato en el palacio? ¿Le estaría diciendo que al siguiente día no se montaría en su carroza porque las estrellas no estaban a su favor? No, por supuesto que no. Dios le estaba revelando al rey y a nosotros el desarrollo de la historia por anticipado. ¿Pasó así como el rey lo soñó y Daniel lo reveló e interpretó? La historia lo comprueba con un testimonio aplastante. Porque fue en los días de Daniel, ya entrado en años, que Babilonia fue conquistada por Ciro de Persia y fue durante la fiesta del rey Belsasar. ¿Lo recordamos? Los Medus y los persas representados por los brazos de plata de la estatua reinaron cerca de 200 años. Entonces entró a la escena del mundo Alejandro el Grande con su reino de bronce y el cuarto reino fue Roma. No podía haber sido otro. Cuatro imperios mundiales. ¿No piensas que podría haber un quinto? No, nunca. El mundo no vendría a estar bajo el gobierno de un hombre. Roma fue el último de los gobiernos mundiales. Daniel siguió explicando cómo el reino de hierro sería dividido. Sería dividido en diez reinos representados por los diez dedos de los pies de la estatua. Y esos diez reinos, las modernas naciones de Europa, nunca se unirían la una con la otra. Dijo el profeta, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, ¿qué pensamos de todo esto? ¿No se unirían el uno con el otro? Las naciones de Europa no se unirían. ¿Cómo lo podría Dios haber dicho mejor? No se unirán el uno con el otro. Estas son las siete palabras que han chocado con los sueños de cada dictador de la historia de Europa desde el tiempo de los Césares. Esta es la razón que explica la repetición misteriosa de un hombre detrás de otro aspirando a gobernar el mundo y que se ha tornado un fracaso. Pero Daniel no había terminado. Oye lo siguiente, Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En los días de estos reyes, los reyes de la moderna Europa, o sea, en nuestros días, como el próximo gran evento en la historia de esta tierra, Dios intervendrá. ¿El Señor Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo y su reino nunca terminará? ¿Podemos imaginarnos el por qué el rey estaba maravillado? Dios se había demostrado al rey y a nosotros el amplio y marcado contraste entre el mensaje trivial de los practicantes de artes y ciencias ocultas y la marcha y cumplimiento de los enunciados proféticos de la historia. Dios nos ha dado una vista panorámica del futuro como ningún espiritista lo hubiera podido hacer. Y los psíquicos, todos ellos, quedaron confundidos y avergonzados. Aquí no hay artes de adivinación, ni predicciones acomodaticias. Medidas con reglas humanas, la profecía de Daniel, por su perfección y cumplimiento histórico, tiene que ser de Dios, nada más que de Dios. ¿Cómo pudo saber Daniel que el imperio de Babilonia, en la cumbre de su apogeo, iba a caer en las manos de un imperio inferior? ¿Cómo pudo saber que cuatro imperios mundiales no iban a ser seguidos por un quinto? ¿Y quién puede explicar hoy por qué ninguna nación de los tiempos modernos, con todas las armas poderosas, con toda la tecnología militar destructora, ha podido establecer un imperio mundial? ¿Por qué Nabucodonosor, Ciro, Alejandro y César pudieron hacerlo con armas muy inferiores a las de hoy? Todos los que han tratado de levantar un quinto imperio mundial se han estrellado con la profecía de Daniel. Y la profecía no ha podido ser desmentida, sino corroborada y cumplida. Y ahora para terminar, amigo y amiga, sí, los psíquicos de Babilonia fueron confundidos. Fueron confundidos nuevamente en los días del rey Belsasar, en la caída del imperio. Una y otra vez, en el correr de los siglos, los psíquicos han sido confundidos y con ellos todos los que les han seguido. Todos en la confusión, en las tinieblas. Demasiado tarde aprenderán que el único lugar seguro para saber el futuro es la palabra de Dios. El mensaje de Daniel, el último análisis, es la pronta venida de Jesucristo y la instauración de su reino eterno. La segunda venida de Cristo es el gran acontecimiento delineado en la profecía para la culminación de la historia que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos que ser sorprendidos sin preparación. Los días de tiniebla y confusión para los que rechazan la gracia de Dios serán un día de gozo indecible para todos los que la han aceptado. Las palabras no alcanzan para describirlo. Pero dejemos a nuestra imaginación volar y a la fe asirse de las promesas de Dios como el blanco y destino de nuestras vidas. El día cuando nuestro Señor aparecerá en las nubes de los cielos. El día cuando las angustias, los dolores, las lágrimas, el sufrimiento, la vejez, las arrugas, la muerte terminarán para siempre. El día de la reunión con nuestros amados que dejamos en los cementerios y a los que nunca más diremos adiós. El día que con visión ampliada contemplaremos el perfecto universo de Dios y admiraremos las maravillas de una creación sin mancha que será nuestra para siempre. Jesús está viniendo pronto y mientras tanto te pido en el nombre del Señor Jesús que hagas de la Biblia el libro guía de tu vida y la luz de tu conciencia. Nunca te arrepentirás, nunca tendrás remordimientos. Oremos, la Biblia no te llevará por un camino de confusión, sino que te llevará al hogar eterno porque es la palabra de vida de Dios. Oremos, amado Señor, profundamente, escondido en el corazón humano está este deseo de no solo contemplar este maravilloso evento de la venida gloriosa de nuestro Salvador, sino también estar preparados para irnos con Él. Y esa preparación se completa en Él solamente. Por favor, límpianos y santificanos y recríanos a la imagen de tu Hijo Jesús. Y prepara nuestros corazones para ese día, ese gran día. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amigos, Dios está en control de la historia, no hay duda. Y hay una gran ventaja en saber el futuro y cómo han de terminar las cosas. No las revela por anticipado para que nos preparemos para lo que viene y, sobre todo, para que hagamos planes de ser ciudadanos de su reino eterno. Te invito a continuar estudiando las profecías bíblicas. Ellas aumentarán tu fe y confianza en Jesús y su palabra. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta otro programa más de la serie Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús.